¡Suscríbete al canal! Vamos a abrir las fiestas y se ve que hay un montón de cosas Así que bueno, pues vamos a empezar con esta Y bueno, lo primero que viene es esto Que no tengo idea que es ¿Qué será? ¿Una pasta? Una lechuga Una zanahoria Otras zanahorias Y otras zanahorias Y otras zanahorias Vienen muchas zanahorias diferentes Vean, vienen unas zanahorias chiquitas también Vienen estas Vienen unas manzanas Para Barbie Viene otra manzana Más grande Otras manzanas que también podría ser para Barbie Porque estas sí están chiquitas Y estas Están muy grandes Creo que para Barbie, pero están bonitas Viene otra de estas Viene como una ensalada para Barbie Un chile Y en esta que es como un florero para Barbie Y eso fue lo último de esta bolsita Y ahora vamos con la segunda Y en esta Estas son como más de accesorios ¡Qué padre! Viene un platito Así como para las mascotas Una leche Estas son las pinzas Ya son más grandes Estas obviamente no son para Barbie Pero pues Son las pinzas Viene este Viene este Es como para jugar Wolf Un cucharón Este que dice ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta está padre! Son unas Este Toallas Como Paper towels Como para la mesa ¡Ay! ¡Qué padrísimo! Vienen unos huevos Una leche Un cereal ¡Ay! Lo volví a meter ¿Qué es esto? Como Harina podría ser O comida de caballos No tengo idea Un pan integral Esto que es como para limpiar Y este también Y este ya lo acabo de meter otra vez ¡Ja ja ja! Viene una pasta Una cucharita Un sartén Una palita Vienen unas cucharas Y unos cuchillos Esto es como trigo Este es como para Un detergente para Barbie Y otros cubiertos Cuchara, tenedor Una palita También como para Barbie Y por último Viene esto Ah, este es como El set de este Para la jardinería Y bueno Viene esta otra palita Eso bueno Venía eso En esa bolsita Esto estuvo muy padre Venían muchas cosas Así como tipo Asos sociales Para Barbie Y ahora vamos a abrir Esta Viene una Jarrita Una nieve Una vela Un vasito Como un refresco Una salsa de tomate Una jarrita Como para Servir Refrescos Viene esto Un gotecito No sé de qué Un jugo de naranja Ay, vean esto Qué bonito Es una borrita Un zapato Y otros zapatos Creo que estos son Como de las Shopkins Girls De las Shoppies Un plato de comida Ay, vean Es una vaquita De aupi Es súper chiquita Y viene un Como un perrito Un zorrito No sé Un lobito Otro más Pero eso creo que es perrito Como un pug Un elefantito De OPS Una Como una Nieve De vainilla Podría ser Un robotito Un tipo pan Otra de esas Que como Vela ¿Qué es esto? Comida Como para los pescados Ay, vean Un perrito El pie Súper chiquito También Un vasito Otro vasito Ah, de hecho Nos salieron Dos de estos Este que es un perfume De Barbie Eh, como una cremita Como una cremita Una regla Súper chiquita Un perrito De Legos Otro más Sabían que Como cuatro Cuatro animalitos De Legos Creo que cinco Con este Creo que es de Legos No sé Ay, vean El pajarito Y un gatito Y otro gatito Pero este no es de OPS Es nada más Un gatito chiquito Una manzana Una botella de agua Un pollito Lo cual está muy padre Porque ya tenía uno Y ahora tengo otro Un vasito O vinieron Dos vasitos De esos Viene como Este creo que Podría ser de este Ah, no Es diferente color Una carta Un celular Ah, no No, no es un celular Es un control remoto Como para la tele Otro vasito De estos Otra vela Y por último Una Eh, pasta dental Pero sí Venían cosas muy bonitas Estas bolsitas Valieron la pena Y por un dólar y cinco centavos Creo que valieron la pena Completamente Porque sí venían muchas cosas Pero déjenme saber En los comentarios Cuál fue su favorito A mí me encantaron Los OPS pequeñitos Estos me van a servir Como para mi casita De Barbie Ya ven que luego Le pongo juguetitos A Annie Y estos están perfectos Para ella Para Annie Para Chelsea Vean eso Están súper chiquitos Ay, casi me olvidaba Esta bien Esta bien me encanta Porque no tenía ninguno Y ahora ya tengo Unas toallitas Para poner en la mesa Del comedor de Barbie Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye Bye